Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata de Casing Consultores y esto es Tips in Bits de Casing Knowledge, infocápsulas de conocimiento en idioma español para que juntos podamos aprender de manera continua en pequeñas dosis de conocimiento, diferentes temas que son de nuestra especialidad en que dicen consultores, pero que seguramente son y serán de utilidad para ti. El día de hoy seguimos hablando de tips que tienen que ver con el análisis de causa raíz y esperamos que el del día de hoy, que tiene que ver con entender la naturaleza del problema antes de intentar hacer el análisis de causa, sea de mucha utilidad para ti. Para un análisis de causa raíz efectivo es muy importante antes de hacer cualquier análisis entender la naturaleza del problema. ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué nos dicen los datos sobre el problema que estoy viendo? Y vamos a ponerte algunos ejemplos. Le llamamos el pensamiento de control en el sentido de entender primero si tu proceso es estable o no es estable, si es predecible o no es predecible, si está desviado o no está desviado, pero ve por ejemplo los diferentes ejemplos que tenemos. Aquí tienes un tirador que tiene un patrón en términos de un proceso. Tiro al blanco, ¿no? Está disparando flechas, balas y podemos ver que ahí hay un patrón. Este patrón nosotros lo llamamos es un patrón de desviación, es decir, está descalibrado con respecto al centro. Posiblemente le esté tratando de atinar al centro, más sin embargo es muy constante, es muy consistente, pero está desviado hacia arriba, es decir, este proceso está descalibrado. Esto es un tipo de naturaleza. Podría ser que tengas este tipo 2. Este tipo 2 está centrado, más sin embargo su variación o su dispersión es muy grande. No sabemos para dónde va el siguiente disparo. Sabemos que va por acá, ¿no? Por aquí va, con mis manitas, va por acá, pero no está suficientemente predecible. Este es un problema de alta dispersión, de alta variación, aunque esté centrado. Y podemos ver un tercer caso, que es este, en donde el proceso está muy consistente, muy estable, muy cerrado, diríamos, está centrado, pero que eventualmente hay casos atípicos. En inglés se dice outliers. Hay casos especiales. Seguramente el proceso está muy bien, pero a veces le falla. Esto implica que tenemos nosotros que tomar decisiones diferentes, que la manera de encontrar las diferentes causas y el origen de estos problemas es distinto. No es lo mismo hacer un análisis causa raíz para el tipo 1, que para el tipo 2, que para el tipo 3. Entonces, el tip de hoy es, antes de que te metas a hacer el análisis de causa raíz, analiza los datos que tienes y dime a mí cuál es el tipo de problema que tienes. Es un problema de desviación 1, es un tema de variación o dispersión 2, o es un caso en donde el proceso es una maravilla, pero tiene casos atípicos que merecen ser analizados. Por lo tanto, el análisis de causa raíz no sería sobre el proceso. Sería sobre esos eventos extraordinarios, sobre los sucesos, que en el caso 3, es decir, en las causas atípicas. De hecho, tu primera orden en el caso 3 tendría que ser al proceso ni lo toquen, porque la verdad es que el proceso está muy bien. El hecho de que nosotros podamos conocer esto nos permite tener algunos tips o algunas ideas, como lo vamos a mostrar a continuación. En el caso 1, cuando es un caso en donde el proceso es estable, digamos que es bastante consistente en ese momento, pero que está descalibrado, ¿cuáles son algunas de las características que nosotros tendríamos que entender? El proceso es consistente, es estable, pero es desviado. Es como un proveedor que siempre te promete que te va a entregar en dos días, pero siempre te entrega en cuatro. Bueno, pues al menos ya sabes que aunque diga dos, van a ser cuatro días, pero es muy estable, establemente desviado. Aquí lo primero que tenemos que hacer es asegurar el cumplimiento de los estándares de operación, que ese es uno de los tips de análisis causa raíz muy importante. Tienes que verificar primero que todo mundo está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Tres, tendrías que analizar las variables y los factores actuales. Es decir, cuando hay problemas de desviación como el que estás viendo, de descalibración, normalmente con las mismas variables que hoy conoces del proceso es suficiente para mejorarlo. Básicamente habría que ver qué está pasando con las mismas variables que hoy conoces. No es necesario buscar variables o factores adicionales. Hay que optimizar entonces estas variables, estos factores y las interacciones entre estas y seguramente vas a encontrar muy buenas mejoras que te permitan mejorar finalmente el proceso. Pudiera haber una necesidad de soluciones tecnológicas, pero básicamente el punto es con las mismas variables que ya conoces seguramente vas a poder mejorar el proceso. ¿Qué diferente es cuando tenemos un problema de variación? Es decir, el problema estaba bajo control y de repente el problema se ha hecho muy disperso. En estos casos, otra vez, lo primero que tienes que revisar es el cumplimiento de los estándares de operación por parte de todos los actores. Es decir, si tu procedimiento está bien y la gente lo está cumpliendo, ¿verdad? O si la gente lo que está cumpliendo está bien y lo que está mal es el proceso o el procedimiento. Hay que asegurar eso primero. Tres, habría que analizar nuevas variables. Los problemas de dispersión, lo que te están diciendo a gritos es que hay más variables en el proceso, hay más factores en el proceso que los que hoy tú conoces y controlas. Por lo tanto, es muy distinto hacer un análisis causa-raíz para ver qué está fallando en lo que conozco. Aquí tu pregunta tendría que ser el origen está en cosas que hoy ni mido, ni conozco, ni controlo. Tengo que buscar nuevas variables que están afectando al proceso y esto lleva a una discusión diferente que en el caso 1. Una vez que encuentras estas nuevas variables, las controlas, evidentemente factores, los estabilizas y seguramente tu proceso se va a cerrar, la dispersión se va a disminuir y entonces podrás estandarizar nuevas variables, factores y procesos. Repito, cuando hay problemas de dispersión tienes que meter en orden más variables que las que hoy controlas y esto es un punto muy importante. Y en el caso 3, como lo podemos ver en esta gráfica, el proceso está muy bien. Solo a veces se equivoca. El proceso está muy bien. Entonces la orden no es ir a mejorar el proceso. La orden es hacer el análisis causa-raíz de esos dos disparos, en este caso, de este disparo que ves en la gráfica. Y todo esto que aprendas seguramente te va a servir para meter en orden y hacer mejoras a todo el sistema y a todo el proceso que hoy mismo tienes. Pero la primera orden que tienes que dar es que el proceso no hay que tocarlo. Más bien habría que analizar con mucho detalle estas anomalías, estos casos atípicos o estos outliers. Y más importante aún, si los detectas como casos que son de causa asignable o que son algo que son diferente, por favor, quítalos de tu muestra para calcular el promedio. Quítalos porque no son parte del proceso. Entonces vuelve a hacer todos tus cálculos para poder tomar mejores decisiones. En este caso entonces, como ya lo dijimos, nuevamente habría que buscar que todo mundo cumpla con los estándares, pero un estudio profundo sobre los casos especiales y con esto actualizas las nuevas variables, los nuevos factores, controlas y nuevamente estandarizas como lo has hecho en los dos casos anteriores. Entonces los tips de hoy sobre análisis de causa-raíz es que antes de hacer cualquier diagrama de causa y efecto, cinco porqués o herramientas más sofisticadas, tienes que entender primero la naturaleza del problema. Tienes que conocer la naturaleza del problema y ser más efectivo entonces en tu análisis de causa-raíz. Es un problema tipo uno, es un problema tipo dos, es un problema tipo tres o es una combinación de estos. No es lo mismo un proceso descentrado que un proceso disperso obtener casos atípicos. Hay que saber separar los problemas de proceso y los problemas de casos atípicos. Como puedes ver, este tip es muy importante y no es nada complicado para que tú lo puedas resolver. Este es el tip del día de hoy sobre análisis de causa-raíz. Tienes que entender muy bien antes de hacer el ACR cuál es la naturaleza del problema que tienes. Esperamos que este tip haya sido de utilidad y además te sirva para que te compensas en suscribirte a nuestro canal, toques la campanita para que te estemos avisando de todos los vídeos que subimos cada semana. Tips in Bits cortos, webinars de mayor duración, entrevistas con expertos, porque estamos sirviendo a ti y a tu toma de decisiones. Esto es Tips in Bits. ¡Suscríbete al canal!